hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de j y bueno en el día de hoy vamos a seguir con el evento actual más que nada destinado a sumerú que es inocencia escultórica bien voy a pedir disculpas para hacer este evento porque más o menos la gente que vea mi canal es lo que es lo sabe que lo hago de forma ordenada siempre tratando de hacer como conexiones digamos esto que era otro así que porque pido disculpas porque al haber tanto contenido de sumerú esto creo que no me está dando mucho el tiempo lo que va a hacer es directamente hacer todo lo que pueda el día de hoy pero literalmente todo lo que pueda y bueno que salga lo que salga así que parece ser que lo primero que tendría que hacer tengo por acá bueno bueno merodeando por la selva vamos a ver qué merodeando por la selva el atrato es el bosque muy bien criaturas de la selva los astutos pájaros agrupulantes los botlotes microglotas y los son registran animales autóctonos de sumerú y captura de imagen de ellos como material inspiración creativa captura de imágenes bueno no sé captura de imágenes a te gusto por acá o sea no sé o sea la verdad que pido disculpas pero no sé cómo es no estoy mucho en tanto el directo saben que no estoy más que nada con el tema misiones ahora pero bueno vamos para el lugar no sé si será esto donde tenemos que ir porque a mí la verdad que me da la sensación de que simplemente son sacar la imágenes a los animales por así decirlo pero no lo sé ah ya veo ya veo igual se acabo de espantar la verdad pero ya que descarga ok imagen captura bueno voy a pelear por acá ha sido tarde porque esto no ha pasado bien posiblemente no sé qué es lo que acabo de agarrar una oeja pero supongo que no me dejará porque ya tome una por la verdad claro supongo que son con distintos animales como tal y de hecho miren fíjese que se me acaba de ir la no sé cómo decir la esta bueno por acá parece ser que tenemos más de estos animales o sea simplemente parece ser que es seguir el no sé si es el lastro o simplemente la cámara esta rara que tenemos por acá vamos a ir tomando como bien dice las imágenes de los animales me sirve me sirve verdad me sirve verdad me sirve ah esto es todo lo de cosas perdón no quería hacer eso totalmente quiero verificar si me sirve yo creo que sí efectivamente muy bien bueno vamos a seguir buscando más de estos hay que salir en cualquier lado ¿no? o sea como tal me puede salir en claro no necesariamente tengo que seguir la cosa o sea como tal pudo ir no sé si eso es bueno o malo no quiero entrar en combate imagen capturada si me sirve me sirve si no me sirve no me sirve pero bueno yo lo hice yo lo hice así que por mí perfecto yo lo hice bien ok 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 a ver si aparecen estos nuevamente sería muy bueno están acá ¿no? es que se van como cambiando las no sé si se van cambiando las posiciones pero como que van apareciendo y desapareciendo conforme les pinte ¿esto? listo o sea esto me sirve o no me sirve pero yo vengo ahora para acá perfecto mira d10 d10 mira mira muy bien las criaturas de la selva muy bien bueno perfecto esto está hecho ahora vamos a seguir con observación de las bestias no tengo ni idea que es esto esto es lo más vamos a dejarlo para el final porque tiene que estar muy interesante tomando los elementos a comprender los maliciosos esto lo puedo hacer todo no hay cinco nos parece que si como vamos al desafío que justamente por acá vamos a hacer el punto no tengo todos los puntos del transporte la verdad de tener que conseguir lo digo ya como más que nada para mí y cuando vamos para acá ahí arriba parece ser derrotó los árboles de tesoros no lo voy a hacer no sé que supongo que esto es más que nada como una introducción como para que te vayan digamos no sé si es ir ayudando como que te introducen a lo que es sumero me parece a mí está piola la verdad la piola de hecho me gusta el evento así estas flores no las tengo verdad de hecho había por acá no lo puedo curar desgraciado bueno voy a seguir sin tenerlas porque no me voy a dejar agarrar las dos por ahí bien esto vamos a subir esto perfecto ok domando los elementos tutoriales juego cuando el personaje de uso causa relaciones de aceleración intensificación propagación florecimiento sobre florecimiento crepitar o quemadura domando los elementos en la ubicación donde se causó esta relación se liberara una onda de choque de daño para dar este efecto solo puede dar perfecto eso todo eso todo y que tengo que pelearlo no sé enemigos delotados 0 de 12 ok simplemente pelea ok puedo hacerlo así no más digamos tener que usar algún elemento específico o algo así que bien bueno perfecto no hay ningún problema hecho muy bien eh regálame el punto ya que estoy por acá si pido perdón pero así ya hacemos algo por acá por acá perfecto bien y no sé si se puede por qué estoy yendo para el otro lado ehm pero yo hago esto y no me dejan continuarla ah no si que me dejan mira el desafío ok ok si me dejan verdad porque esto es solo uno o me parece a mi realmente no lo sé pero me parece interesante de igual forma lo voy a seguir es básicamente como diario esto parece solo así que bueno emmm comienza el desafío así perfecto ok por acá tenemos más enemigos un nivel 90 no parece igualmente tanquear mucho no sé si mi equipo es muy bueno que también puede ser pero no parecen como aguantar tanto estos bichos que no sé que le son pero bueno vamos a terminar el desafío directo ¿verdad? perfecto muy bien y esto está no sé si es derecho o pensado como para que pueda seguir avanzando y y pelear con estos enemigos que tampoco hay un tiempo o algo que te apure que el tipo que te apure así que lo vas haciendo y ya es simplemente combate no tiene mucho más misterio que eso es simplemente combate no tiene mucho más misterio que eso Perfecto, vamos a saltar esto por acá y esto por acá, desafío completado, ¿y ahora qué? ¿Terminó? O no sé. A ver, me voy a fijar. Vamos a salir por acá. Mira el desafío, ¿dónde está? Ah, está acá todavía. Bueno, entonces sigamos por acá. No lo había visto. Pensé que había terminado, pero no. El dog mío. Esto es para acá. Por acá hay un... Un esto. No lo puedo agarrar en combate, ¿verdad? Ah, primeramente lo puedo agarrar. Así también vamos explorando esto que la otra cosa. Y aprovecho también el tiempo como para hacer esto. No lo voy a hacer eso, sí. Pero todavía al menos no lo voy a hacer. Bueno, bueno, supongo yo que tenemos que subir. No sé cuántos me faltarán, pero bueno, se va a hacer rápido. A fin de cuentas es... Bueno, el equipo que tengo... Va, me parece que me crees el equipo y... No parece ser muy complicado a los enemigos también. No, una planta adentro. La primera vez que veo una. Ahí pegué algo. Parece ser como que cuanto más avance, más complicado se van a poner, ¿no? Porque salió acá un enemigo que no sé cuál es, pero... Parecía visualmente más complicado que los que me estén bien saliendo. Así que nada, vamos a seguir por acá. ¿Cuál? Ya digo. Supongo que es más que nada como para ir explorando y combatiendo con los enemigos. Y ir agarrándole como más o menos el truco de lo que hay que hacerles. Esto es abajo, ¿verdad? Muy buena la animación de... De alerta, ¿eh? Con más de no sé cómo hacerlo. Muy bien. ¿Dónde están? Muy buena. Bájenme de aquí. Vamos a darle un logro. Muy bien. No creo que me falte mucho, ¿verdad? De un tanto combate. Vamos a cerrar todo esto que... Supongo yo que en un momento me servirá. Si es que no terminé. Todo hecho. Todo hecho. Perfecto. Bueno, día uno de los maravillosos sonjos de T-Bast. Increíble. Bueno, tomando los elementos. Perfecto. Catena en la... ¿Qué? ¿Es solo una? Sí. Bueno, vamos a hacer el desafío. Ah, ok. Encima está cerca de un punto. Así que... Perfecto. Y vamos a ver qué es lo último. Lo hago así, también sin cortes. Así es directamente todo... ¿Qué sé yo? Como que se ve que dice el proyecto. Igual, ya digo, no estoy durando tanto porque lo estoy haciendo rápido, también, básicamente. Es un desafío contra el el ojo, parece ser. Bueno, vamos a hacer acaso, Juan. No sé si me habría salto de monedas. Parece ser como que sí, pero... Lo desconozco. Ah, esto me saca la visión. ¿Dónde voy? Ah, pero déjame... Perdón, eh. Ahí va. Bueno. Recompensas la crema de las puntas. Oro. A ver. No me parece que haya hecho algo espectacular. Me parece a mí. Pero bueno. Vamos a reclamar las recompensas, que son... Protogemas. Esto de acá. Esto de acá. Muy bien. Y de acá me falta esto. Que sinceramente he tenido... Eje de electro... Ok, esto simplemente se usa el jefe. Esto está interesante, sinceramente. No les voy a mentir. Pero no lo voy a hacer ahora. No lo voy a hacer ahora, más que nada. Porque no me quiero gastar todavía la cosa en esto. Pero sí, en un momento lo voy a hacer. Así que bueno. Esto no sé qué es. Estructuras. No sé qué onda. Bueno, vamos. Vamos para acá. Lo haré mañana o no sé cuándo. Cuando ya avance más. Vamos al lugar de la exhibición. No sé qué será esto. La verdad desconozco completamente qué será esto. Pero bueno. No sé. Es que no sé qué decir porque me parece todo muy claro. O sea, es el primer evento de Sumeru. Es el... Ya te digo. Me parece a mí que es más que nada como una introducción. Ah, ya me acuerdo. ¿Qué tal? Ah, encima lo tengo que comprar. Encima lo tengo que comprar. Mirá vos. Bueno. O sea, que se supone que... O sea, vale. Segundo. Segundo. De madera completa. Ok. Honorarios de autor. Ah. Unlazón. Bueno, esto parece ser el que es más que nada como esto. Esto igualmente vamos a hacer lo siguiente. Porque como tal. No es que no pueda. La verdad creo yo que me da como para hacer una. Pero bueno. Esto es lo que más me llama la atención. Después me... Ya digo. Me fijaré qué es lo que tengo que hacer exactamente. Pero no. Bien. Parece que igualmente el evento ya les digo. Hay un... De tiempo todavía. O sea. 33 días es un montón. Más de un mes. Así que bueno. Y también lo importante sería hacer esto de acá. Que es el... Como la resolución. Por así decirlo. Quizás del... Del evento en sí. Así que bueno. Eh... Yo como tal. Me voy a fijar primero antes que nada. También la tienda. Por si hay algo importante de acá. Que digamos... Ah bueno. Es esto de acá. Igual... No es lo mismo. No, no. No es lo mismo. O sea. Estos son... Las coronas yo no puedo sacar. Las Sofía. No se acá. Bueno. Nada. Esto también lo voy a dejar como para el final. También como para ya hacerlo tipo... De gracia. Por así decirlo. Que bueno. Nada. Yo te digo yo que lo puedo hacer ahora mismo. Eh... Esto parece ser que es como que más corto. Por así decirlo. Esto... Está interesante. Es netamente combate. Eso no tiene mucho más que eso. Y lo que más me interesa es esto. Que lo voy a dejar quizás también para el final. Pero no sé. Para otro día. Así que bueno. Eh... No le quiero saltar a la gente. Así que nada. Por ahora. Esto fue... Hoy. El resumen del evento de hoy. Ya digo. Me faltan cosas. Que sé que puedo hacer. Eh... Pero nada. Lo quiero dejar como para el mes de un futuro. Así más que nada me organizo. Porque hoy acabo de hacer... No sé cuántas misiones ya. Que estoy grabando. Hace... Seis horas. Así que... Les pido que me entiendan. Así que nada. Eh... Nos vemos en otra. Ya les digo. Hay que organizar. Me tengo que organizar mucho con el tema de Sumerio. Porque es... Quilombo. Con todo respeto a la... A... A la palabra, ¿no? Pero... Así que bueno. Ahora sí. Nos vemos. Adiós. Gracias.